Chinesthetic Uh, uh, uh Chinesthetic Chinesthetic Uh, uh, uh Sin flag Solo tu sabes lo que me gusta Just you Me encanta cuando me usas I love Cuando tengo dolor solo tu sabes que me curas La, 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 y nadie me prende es como tú La, 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 y nadie me prende es como tú La, 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 y nadie me prende es como tú La, 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 y nadie me prende es como tú La, 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 y nadie me prende es como tú La, 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 la y nadie me prende es como tú Solo tú sabes lo que me gusta Me encanta cuando me usas Cuando tengo dolor, solo tú sabes que me curas Y nadie me prende como tú Y nadie me prende como tú Sinesthetic Sinesthetic Sinesthetic